Hola que tal amigos, espero que se encuentren bastante bien Para todos aquellos que me pidieron un servidor de Discord ayer en el directo Este, bueno, fue una personita que me dio la idea Ya hice un servidor de Discord, ya tenemos uno Así que entonces se los voy a enseñar para que lo vean Ahí está Entonces ya se pueden agregar El enlace se los voy a estar dejando en este short Va a ser un short para todo aquello Para todo aquel que quiera agregarse Este, pueden platicar, pueden mandar fotos Pueden hacer lo que quiera prácticamente Todo va relacionado al canal Obviamente solamente les pido respeto Para todos los usuarios que vayan a entrar Al igual que también respeto hacia mí Ya que la verdad es que estamos Con una comunidad bastante sana Entonces no quisiera que hubiera ningún disturbio Así que bueno, pues ahí los espero Y pues nos vemos hasta el próximo video Adiós